La luna, trasnochada de fiorito, vio soñar un morochito correteando una pelota Al pibe que llenó de gol la soledad y de ansia de alambrado a doña Tota Diplomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero Su canción de tardecitas en Orsay, la que su voz cantó en la misma línea Y un ángel de suburbio le habilitó a escondidas Aprendió a tirarle un caño a la pobreza y la burlona sutileza De chanflearle por afuera la niñez Así creció para llegar en posición de win A desbordar el grito de un país que liberó su nombre al viento Y así entendió que el fútbol vibra y late al son del 10 Y en el infarto de un final de red Un gol clavó y dejó un poema Y hoy te pido Maradona Hecha el resto de este tango Que la tarde le dio un pase de primera a la emoción Vos pones las melodías Con un centro de rabona Y ya un verso de volea Que sacuda el corazón Qué bueno, qué bueno Bueno, este tango yo, a decir verdad, lo conocía Pero no conocía al autor ¿Dónde está el autor? A ver, maestro ¿Cómo es tu nombre? Leonel Diego ¿Cómo? Leonel Diego, ¿cómo estás? Leonel Capitano Leonel, gracias, hermano De verdad, gracias Fue un tango fantástico De verdad Estuve mucho tiempo esperando este momento A los 18 años lo compuse Y es un orgullo que me permite ser El portador de este homenaje del tango De nuestra música hacia vos, Diego Muchas gracias Vos sabés que quedó un pedacito que no entró Y que forma parte de aquella epopeya tuya Del 22 de junio del 86 Y quisiera que me concedas el sueño de cantarte un pedacito acá ¿Puede ser? Dale, dale Dice así, mira Mostrame el latigazo de tu puño Avivando el fuego zurdo de tu salto de cometa Llévame a recorrer Subido a un trote azul El surco que dejaste en el Azteca Cuando el viento se mareó con tu cintura Que amaco destreza pura De atrevido compasitos de ballet Pisada, giro, enganche por afuera El alma en los botines Y allá por la derecha Y allá por la derecha golpeó el genio con su arranque más furioso Puso el arco entre los ojos y corrió apilando inglés a vanidad Corrió y golpeó con algo nuestro reviviendo en él Pasión sudaca que les hizo ver Lo que la historia nunca frena Y así entendió Que el fútbol vibra y late al son del diez Y en el infarto de un final de tres Un gol clavó y dejó un poema Gracias